¡Suscríbete al canal! Y nos compartan cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y vivimos pasando con esto y es que resulta, mis queridos amigos, que Alfaro ya mandó a atacar directamente a Juncal Solano. Prácticamente dejaron a nuestra querida amiga Juncal Solano, quien dejó el charro político para lanzarse como candidata a diputada local por el Distrito 6, que es en Zapopan, aquí en Jalisco. Prácticamente la dejaron llorando. Ha sido víctima de un sinfín de ataques por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano en su contra. Afortunadamente, pues ella todavía no quiere rendirse, ella no quiere dejar de trabajar, no quiere dejar de buscar una transformación, un cambio verdadero por la gente de Jalisco. Vamos viendo esta información. Aquí estamos viendo cómo están arrancando lonas. Ahí llevan una lona de Juncal Solano. Las están quitando, las están arrancando de distintos puntos de donde nuestra querida amiga las va colocando con la intención de que sean más personas que sepan que ella es la candidata por parte de Morena para hacer un cambio verdadero en Zapopan. Esto fue grabado por parte de nuestros amigos que están saliendo a las calles que la están acompañando día con día. ¿Te ocupas tu mochila? ¿Te ocupas tu mochila? ¿Me pasas? ¿Puedo tomar una vez? ¿Puedo tomar una vez? Sí, por favor. ¿Puedo tomar una vez? ¿Puedo tomar una vez? Bueno, como acabamos de ver en las imágenes, pues arrancaron, arrancaron una lona con cal Solano. Nos falta preguntarse si con alfaristas ya la están recuperando, ya la están recuperando, pero quizás los alfaristas, quizás los alfaristas están arrancando nuestras lonas. Bueno, ya veremos de qué se trata todo esto. Por lo pronto. Listo. 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 Ya llegó la candidata. ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien, amigos? Estamos... sí. Ok. Bueno, ¿para dónde, don Félix? Y bien, pues vimos, quitaron la lona. Afortunadamente la lona se logró recuperar, se la entregan a Juncal en sus manos, quien la recibe cabizbaja y un poco triste. Porque no se vale, mis queridos amigos, mi querida familia, que ella se esté esforzando tanto, que ella esté recorriendo calles que ningún gobierno de Movimiento Ciudadano había querido recorrer. Vean ustedes las condiciones de esta calle, Juncal va pura terracería, Juncal va a puro lugar, pues en donde aquí vean, ni siquiera hay banquetas para que caminen las personas seguras si pasan los carros. Juncal va a este tipo de colonias, pero pues a Movimiento Ciudadano no les interesa asistir a este lugar, a Movimiento Ciudadano no les interesa trabajar por beneficiar a las personas que viven en estas colonias de Zapopan en esta ocasión. Pues la colonia en la que visitó Juncal Solano, pero sí les interesa que no llegue el mensaje de la 4T, no les interesa que llegue el mensaje, un mensaje de transformación para el pueblo de México, para las y los Zapopanos, para que sepan que no todo el tiempo van o que ya no van a seguir viviendo bajo estas condiciones. Juncal ya nos había platicado que estos ataques estaban siendo constantes por parte de Movimiento Ciudadano. Hola familia, ¿cómo están? Venimos de Valle de los Molinos muy contentos, muy emocionados. Estuvimos revisando el tema de los pozos de agua, escuchando a la gente, recabando información, porque todo suma. La mejor forma de trabajar en Cucutuca, escuchando las ansiedades del pueblo, como bien, bueno, lo hemos venido diciendo. Y también quiero aprovechar este momento en Cucutuca, de equipo, está Nabor, está Hola Afonso, aquí lo estamos viendo. Y bueno, quiero aprovechar este momento para decirles que el domingo estuvimos repartiendo información del proyecto, estuvimos poniendo lonas, claro, con el permiso de la gente. Y hoy resulta que llegaron a quitarlo. Solo le quiero mandar un mensaje a ese equipo, a ese partido, que todos sabemos quién es, que no tenemos miedo y que vamos a seguir en la lucha. Y así nos quite una lona, hoy lo vamos a seguir poniendo más, porque es con el apoyo de la gente. Y sobre todo, lo más importante, es porque nos lo está pidiendo la gente. Entonces, siga quitando lonas, porque vamos a seguir poniendo. Y es evidente que inicia esta batalla sucia, pero vamos a demostrar que haciendo las cosas correctas, sin andar pagando bots en redes sociales, saliendo a las calles, ahora sí que quemando suela, se va a hacer el campo. Pues ahí están, esas fueron las palabras de Juncal Solano que dijo, pues ya nos están quitando lonas, vamos a seguir adelante, no nos van a frenar por cada lona que me quiten. Pues me voy a esforzar, voy a recorrer más calles y vamos a pegar más lonas. Sin embargo, pues ustedes vieron cómo recibió la lona que recogieron, que no nada más la aventaron, la quitaron, perdón, sino que la aventaron a un pedazo ahí, abandonado a un pedazo todo sucio. Como si mi amiga Juncal Solano fuera que fuera basura o qué carajos quiere Movimiento Ciudadano hacernos creer que es hoy Juncal Solano. Pues esta no es la primera vez, en esta ocasión vimos cómo pues sí le pegó, cómo Juncal Solano casi lloró por esta situación. Pero es que pues ya es el cúmulo, venimos arrastrando este tema de meses atrás. Cuando estuvimos saliendo a las calles, que salíamos todos, todo el equipo del charro político, que empezamos a pintar morales, nos llegó la denuncia de que los de Movimiento Ciudadano, la gente arrastrada, la gente pagada de Movimiento Ciudadano, estaba yendo a despintar los morales que nosotros con tanto amor, con tanto cariño le habíamos pintado. Estos son morales de la colonia Valle de los Molinos. Son bardas a las cuales nosotros teníamos la total autorización para poder disponer, para poder pintarlas. Fueron bardas que estuvimos ahí gestionando, ¿por qué? Porque eran espacios públicos, eran espacios, perdón, abandonados. Y nuestra intención fue llevar un poquito, un mensaje de paz, un mensaje esperanzador de que lo que se viene para Zapopan va a ser verdaderamente positivo. Juncal ha estado siendo víctima constante de este tipo de ataques por parte de Movimiento Ciudadano. Y en una ocasión incluso, pues dijo, no se vale que mis bardas, que lo que yo hago, lo estén quitando, lo estén tumbando, que según ellos, porque no tengo una autorización. Cuando yo voy y hablo con los dueños de la barda, con el dueño de la casa, y él me dice, sí, pon tu lona, trae tu pintura y pon aquí tu mural, pon aquí tu nombre. Nosotros estamos contigo, nosotros te estamos apoyando. Pero cuando yo les pregunto a todos ustedes, cuando Movimiento Ciudadano se ha acercado, ha tocado puertas y ha pedido autorización para hacer lo mismo. Y aquí es lo que Juncal Solano, pues estaba denunciando. El grupo, el partido de Movimiento Ciudadano, nos envió a la patrulla por estar recuperando espacios, por estar pintándole a la gente, ayudándole a la gente a pintar sus casas y bardas. Ojo, son lugares privados donde nosotros pedimos permiso para ayudarlos, aportarles con pintura y, bueno, pues pintar su barda de blanco. Ya si ellos lo deciden y quieren que les pintemos algún mural, algún dibujo, con mucho gusto lo hacemos, y esto es arte urbano. Lamentablemente el día de ayer nos aventaron a la patrulla, argumentando que no habíamos pedido permiso. Sí le pedimos permiso a los dueños de las bardas, porque son privadas. Yo les pregunto a todos los ciudadanos, ¿a ti te pidieron permiso para pintar esto? Esta es la barda 64, solamente en esta zona, toda la ciudad, todos los apopan, está siendo tapizado por estas bardas, que a mi gusto y a la vista de todos, solamente es contaminación visual, mientras que nosotros, a jóvenes que se han quedado sin trabajo, les estamos dando una pequeña ayuda para que nos apoyen, pintando las casas y bardas de la gente. No se vale que nos estén persiguiendo. Me estaban buscando a mí para que me llevan a la patrulla. Pues miren, desde ahorita les digo que aquí estoy, y esto no lo vamos a permitir. Si nos quieren llevar, que me lleven a mí, pero no a los jóvenes y a los chavos que les están... Bueno, pues ahí están las palabras de Juncal Solano en aquella ocasión. Les muestro esto porque pues tienen que ser conscientes si queremos solicitar su apoyo y su ayuda. Hoy hicieron llorar a Juncal Solano por ver cómo trataron, cómo en su cara desprendieron la lona y la tiraron con el montón de basura. Pero insisto, como si Juncal Solano fuera que, como si Juncal Solano fuera un pedazo más de basura, de las ciudades a popa en basura, lo que Movimiento Ciudadano le hace a las y los jaliscienses durante su gobierno. Pues con esto concluimos, mis queridos amigos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!